Solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti ¡Suscríbete al canal! Solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti Todo el amor perdido, dime dónde estarás En la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor, es más alta que el dolor Corazón grandino, corazón serrano Todo el amor, donde se ha ido, se ha perdido Corazón grandino, corazón serrano No tengo fuerzas para olvidar nuestro amor Corazón grandino, corazón serrano Ahora voy, ahora voy, en busca de tu amor Corazón, ay corazón Todo el amor perdido, dime dónde estarás En la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor, es más alta que el dolor Corazón grandino, corazón serrano Corazón grandino, corazón serrano Solo con ver el cielo triste, recuerdo mucho tu corazón Corazón grandino, corazón serrano Tenías alas para volar y soñar Corazón grandino, corazón serrano Corazón grandino, corazón serrano En mi piel, en mi piel tu calor, tu calor, no puedo, no puedo Corazón grandino, corazón serrano Corazón grandino, corazón serrano Te amaré, te amaré, me amarás, me amarás Y luego, luego, recortaré Corazón grandino, corazón serrano 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 Corazón grandino, corazón serrano